Y otra de las grandes fortalezas de esta universidad es que se propone como un espacio abierto en el que personas de otros lugares pueden venir a compartir sus conocimientos. Por eso esta semana conocimos a dos profesores y un estudiante que vienen de Europa. Y ellos nos cuentan cómo ha sido su experiencia en el campus, cómo ha sido la relación con la gente y cómo ven también el nivel académico. Vamos a verlo. Soy francés, trabajo acá de asistente de idiomas, dedicado a francés, tengo 21 años, soy originario del este de Francia, fronterizo con Luxemburgo, una ciudad que se llama MES, una ciudad muy diferente de Medellín. Trabajando de asistente de idiomas tengo la oportunidad de crear un poquito mi ámbito cultural francés para compartirlo con los estudiantes de idiomas a través de películas, a través de canciones, hacemos festivales, hasta nos ponemos a veces a contar nosotros mismos para poder justamente vivir otra vez lo que vivíamos allá y mantener cierto contacto con nuestra cultura, con lo que queremos. Y tenemos que adaptarnos a este choque de culturas, a este choque de costumbres que a primera vista aparece como tremendo, como difícil, pero igual uno puede apoderarse de lo que vivía acá y después decidir de su mejor manera de ser, de dictar clases, de estudiar, lo que sea que la experiencia es totalmente provechosa. Entonces, yo les agradezco a todos y les agradezco a todos y les agradezco a todos y todos los colombianos son bienvenidos en Francia para descubrir este beau país. Yo les agradezco a todos los colombianos por su apoyo y por concluir con sus palabras. ¡Vive Medellín! ¡Vive la Colombia y ¡Vive la Francia! Vengo de España, nací en Lérida, en la comunidad autónoma de Cataluña, allí en España, y estoy trabajando en esta universidad desde el año 2003. Mi experiencia docente la estoy realizando aquí en Colombia. Allí en España fue una experiencia mucho más limitada. Y la verdad es que estoy muy contento de haber venido a Medellín. Siempre ir al extranjero enriquece muchísimo culturalmente y te abre la mente realmente, porque conoces cosas que no sabías que existían y te hacen mejorar como persona realmente. Pues sí, uno siempre se siente como un poquito extraño, pero en cuanto estás aquí unos días o unas semanas, te sientes realmente como en casa. Lo mejor yo creo, no solo de la universidad, sino en general de la ciudad, y tal vez también diría que del país, es el trato personal de la gente. Es muy hospitalaria y muy cálida, cosa que no sucede en otros lugares. Porque estoy en Medellín, porque yo estudio en Alemania, se llama Ciencias Nacionales de Latinoamérica, es como política, historia y idiomas. ¿Cómo puede ser que hay tanta violencia en el país, pero la gente es tan amable? Pero yo me fui para aquí para estudiar, y la universidad me parece muy buena, porque en Alemania hay un discurso muy abierto, muy político también. Las clases son más pequeñas, los profesores, el contacto personal es mucho mejor que en Alemania. Y todos los alumnos, hasta ahora que yo conocí, también son muy abiertos, me ayudan mucho. Lo que no me gustó son los últimos cambios en la universidad, como el asesino de un ex estudiante, el cambio que por el encuentro del BIT en la ciudad, que quieren como limpiar su ciudad, que eso también afecta a la universidad en manera de que quieren instalar cámaras, quieren que muchos vendedores estudiantes no puedan vender más sus cosas, cosas así que no me gustan porque disminuen. La libertad del estudiante. Lo que me gusta mucho es que todos los estudiantes aquí tienen mucho afán, tienen muchas ganas de estudiar. Se nota que cuando una vez estás aquí en la U, ya también quieres estudiar mucho. En Alemania hay muchos estudiantes que no saben qué hacer y ya están aquí solo estudiando y ya. Sí, ahora voy a decir algo en alemán. Muchas gracias, está muy bien aquí, y espero que tengas una buena noche. ¡Adiós!